Ante la persistente crisis política y social que se vive en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro realizó algunos cambios dentro de su gabinete y designó a la almirante en jefe Carmen Meléndez como ministra de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, en sustitución de Miguel Rodríguez Torres. Asimismo, designó a Vladimir Padrino como nuevo ministro de Defensa. He designado a la almirante en jefe, ministra de Interior, Justicia y Paz, a partir de hoy y al general en jefe, Padrino López, le voy a entregar el Ministerio del Poder Popular para la Defensa para que continúe su labor de construcción de la nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las reacciones ante estos anuncios no se hicieron esperar. El analista Eduardo Martínez, en conversación con la Voz de América, indicó que en Venezuela cada día aumenta el militarismo dentro del Estado. Este es un gobierno cívico-militar en donde los militares tienen cada vez mayor fuerza y, bueno, el gran temor que tienen los analistas es que esto termine la parte militar saliendo de la parte cívica. Por su parte, el excandidato presidencial opositor Enrique Capriles declaró que el gobierno prefiere mejorar la situación económica de los militares para mantenerse en el gobierno. Aquí le suben el salario a los militares, le suben el salario a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro pueblo pelando, esa es la realidad. Sin embargo, el politólogo Nick Merevans señaló que estos cambios son oportunos y responden a una situación específica y además a su propia necesidad. El cambio de los ministros es un cambio absolutamente discrecional, es una necesidad estratégica por parte del presidente de actualizar su gabinete y es un derecho absoluto. Desde Caracas, Venezuela, para la Voz de América, Álvaro Algarra.